Música Queridos hermanos y hermanas de Tele San Gil, muy buenos días. Marquitos nos da la oportunidad de llegar hasta sus casas en este día. Y tengo dos amigos, Pastor y Don Joaquín, amigos de San Gil, trabajadores ambos. Ambos servidores de la comunidad y constructores de sus familias. Hoy quiero orar por ellos y con ellos quiero orar por todos los trabajadores de San Gil. Por todos aquellos que están en las empresas, en el campo, en los talleres. Por aquellos que ya están pensionados y que fueron un tiempo trabajadores de distintas áreas de San Gil. El trabajo dignifica. El trabajo no solamente llena de callos las manos, sino que llena de satisfacción el corazón. El trabajo de ellos ha santificado y ha hecho progresar sus vidas y sus familias. Hoy les digo, vivan su trabajo con alegría. Y los que no tienen trabajo, no pierdan el ánimo. Sigan buscando un trabajo para que puedan sostener sus hogares. El Dios Padre de la vida ama a sus familias y los bendecirá. Que el Señor bendiga a estos hermanos nuestros trabajadores. Y con ellos a todos los trabajadores de San Gil. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.